Lo que queremos decir, güey, es que no sé cómo le va a tomar, güey. Para que entiendan la pregunta es que el compa cheno salió trabajo. La neta, güey, es poca para el que estamos haciendo la chamba tirada, güey. Sí, hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roche. ¡Comenzamos! ¿Qué rollo, racista? Es un compa Roche, la mentira plebe, soy el chai. Aquí está mi gorrita, por si quieren ir a comprarla. Ah, no, ya no hay. Plebe, sean bienvenidos a un nuevo video. Que en este video, amigos, todo es improvisado. Con esta plebada que me encuentro el día de ahora. Miren nomás, qué belleza, qué bonito. Aquí están las plebes. Si te puedes presentar, por favor, en mi canal. O no quieres salir de mi video. Soy Sofía Gastelum. Sofía Gastelum, ella es Cindy Cerebelo. Aquí nos encontramos con mi compa Cristian. Cristian. ¿Cristian Pijingo? Paján. ¿Y? Qué bonito. ¡Niego, niego! ¿Cuándo es Marcos, güey? Va a comprar comida. Va a comprar comida porque nos tiene que alimentar bien. Hemos decidido hacerle una broma. Una pequeña broma. Como les digo, este video es improvisado. Estamos platicando ahorita, plebes. Y la broma que le vamos a hacer a Marcos es que le vamos a decir... ¿Qué le vamos a decir, güey? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Que nos fuimos con el compa Roche. Con el compa Roche. Con el compa Roche a la vez. Con el compa Roche a la vez. O sea, él... La Cindy va a explicar. Quítate el Brasiles. Hay cuenta que, pues, el Marcos, pues, fue el Carbol Team y todo eso. Nosotros lo vamos a hacer como que lo vamos a abandonar. Ay, por irnos hoy. Con nuestro amigo Chay. Compa Roche. Así es, plebes. Lo que vamos a hacer es que esta broma le vamos a decir... Bueno, yo no lo voy a decir. Le van a decir... Aquí esta plebada. Le van a decir ahorita al Marcos. Que se van conmigo a grabar. Que yo voy a usar su nuevo... ¡No se suena el jefe! El IRP. El IRP. Que yo voy a usar su nuevo jefe, plebes. Espero y todo salga bien. No se agüiten. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes que lo conocen? ¿Qué creen? ¿Que se agüite? ¿O que no se agüite? ¿O que se enoje? Sí se agüite. No se va a enojar. Se va a gritar. Es una puñalada. Verga. No se va a enojar. De mi se me hace que se va a enojar. Porque no mames. Si es algo fuerte. Si es algo fuerte. Y aparte contigo. Que viniste hoy. Y ahora no quiero. Sí pues. Que por cierto. Pues el primer video. Fue plan con mañón. Que por cierto. Es la primera vez que grabamos con el Marcos. Y con estos plebes. Y vamos a empezar con una bromita. Espero les guste plebes. ¿Una otra? ¿Eh? Una por otra. Porque es la primera vez. Que los que han colaborado con Marcos. También se hacen bromas. A todos. A todos. Que el que pisa aquí. Una bromita segura. Allá venía. Allá venía. Con todo. Ese gancito. La despertó el ganso. ¿Qué ganso le hace? El ganso de abajo. El ganso de acá abajo pues. Plebes. Por lo que vamos a hacer. Vamos a esperar. A que venga el Marcos. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Porque tiene que marcar abajo. ¿Cómo se llama? El interfón. El interfón. Cuando marque. Les grabo un poco. Y vamos a ocultar la cámara. Vamos a comer a gusto. Y hasta que suceda la plática esa. Inca. ¿No se puso el alquibule? Las cebollitas. Que hue. No hue. Tenía así bonito hue. Cachetoncito. No. Cachetón no tiene esa cámara. Bueno plebes. ¿Están listos? Estamos listos. Lo que venga. Le vamos a atorar. Lo que venga. Lo que venga. Lo que venga. Lo jalo. Bueno ahorita vamos a acomodar la cámara. No sé por ahí. Póndele. Póndele. La tapamos con las tortaditas acá. Ahorita nos vamos a ingeniar para guardar la cámara. Para ocultarla bien. Solamente lo que vamos a hacer. Vamos a esperar que venga el Marcos. Y que comience la broma. Así es que. Vámonos. La cine, la cine, la cine, la cine. La model. La model. Plevada, plevada. Pues con la novedad que ya le avisaron a aquellos plebes. Que el Marcos ya viene. Ya estamos esperando con mi hijita. Vamos a hacer una broma. Que wey. Y el. Con esta mora también. A ver que se estaría en breve para esconderla. En plebes lo que sacó a te. Wey. De quien es? El Marcos. Tey wey. No, vamos a robar para videos. Porque vos. Quiere. Aparte de que le voy a hacer una broma. Wey. Quiere que grabe con su cámara. Que pedo. Y ojándola a ver. Bueno plebes. Vamos a grabar con esta cámara también. Ya que va a estar más perro. Porque ya la vamos a poder ocultar más. Así que. Pues vamos a esperar a que el Marcos hable abajo. Suena el teléfono ese para abrirle. Hello, my friend. Ah bueno, está bien. Ya bien, mi abuelo. Pebes, esperemos a que el Marcos hable. Y comenzamos con esta broma. ¿Están listos? Listín. Listillo. Listillo. Bonito y bonito. Nego, nego. Plevada, plevada. Watchin, watchin, watchin. Ya llegó el Marcos. Ya llegó el Marcos. Bueno. Abre mi botón. Ya llegó todo ese chiquito. Eh, voy. Espérate. Ahora sí plebes. Vamos a esconder las cámaras. Vamos a esconder las cámaras. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Claro, porque nomás me voy a comer un pedazo de pizza. Sí, voy a comer 200. Sí, porque es mejor. Yo no sé qué es para ustedes. Ay, ay, ay. Yo me acabo de poner por acá. Ay, ¿cómo es? Ay, ¿cómo es? Paz, lo vas, lo vas, lo vas. ¿No vas a hacer? No, son de uno. Un saborcito. Ay, ¿cómo te quieres que me siente? Tiene cheese de un lado y el otro tiene de un par de. No. Ay, pa. Esa es de puro queso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. 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 No te ocupamos, para que me entiendas, pues, en tres o menos. Para que entiendan la pregunta es que el compadre Chay no se te va a vacunar. Pero ya, estamos en esto. Esto trae buen rollo. Trae buen rollo y, pues, sí nos llamó la atención, o sea, las ideas que trae. Aparte, no tiene mujeres un poquito, ¿verdad? No, no tenemos. No, pues, a ver, chido, pues. Pero, pues sí, o sea, les estoy diciendo que sí van a... De hecho, yo creo que ya, sí, pero... Vamos a firmar contratos, ya lo vamos a firmar. A ver, a ver, es que vamos a firmar contratos ya. Como vamos a empezar a grabar con él, no vamos a tener tiempo de grabar contigo. Y, aparte, es menos mamón. O sea, mamón es que, ay, que soy tu jefe. No, no nos dijo eso. Y yo te he dicho que soy tu jefe. No, no. ¿Te he dicho que soy tu jefe? No, no nos lo has dicho, pero te estoy diciendo que con el cambio de la hora y eso que llevamos tarde. Sí, pues, te vas a entender eso, pues, en pocas palabras, lo que hay. Es decir, él es muy estricto con los horarios. Todo eso es como si... ¿Cómo se diría? Sí, yo de las venas también. Sí, pues, pues, ya son los jefes y te llevan cada hora y... ¿Entiendes? Pues, él no, pues, o sea, se adapta a un soque. No, es que no, no se lo digo así como de que, ah, soy su jefe y los quiero a esta hora. Sino que, ah, como tú, 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 tú y tú, tenemos cosas que hacer, pues. Ajá. Y si uno se atrasa, atrasa ese tiempo de dos, pues, a eso me refiero con los horarios. Cuando les digo, eh, güey, ¿por qué vienen tales? Porque no, no, no me está deteniendo a mí, también está deteniendo el tiempo de él, el tiempo de él. ¿Cierto? Por eso me quejo, güey. Sí, pero, pues, igual yo, o sea, como grabamos y usamos las cablas, pues, yo tengo que ir a la escuela y eso, entonces no voy a tener tiempo. Pero, a ver. Entonces él me acomodó más el horario conforme, pues, en la escuela y así. O sea, se adapta a nuestros horarios. Pues, la neta, pues, este, ¿qué te voy a decir? Yo, pues, yo le ofrecié la flea, pues, de los fleas, güey, que si quieren trabajar conmigo. ¿Cómo así? Sí, güey, pues, es que la neta como te digo, me gustó el pedo, pues, ellos, me gustó el rollo y dije yo, me gustaría trabajar con ellos, estaría perronas, estaría chido trabajar. Ah, pues, yo le ofrecié un teléfono y dije que... Yo, ojalá, güey. De hecho, es que tú, que habíamos platicado de no firmar contrato ni nada de eso nosotros. Ah, pues, con él sí voy a firmar contrato. O sea, no entiendo por qué, güey. O sea, ¿qué es lo que no les está gustando y por qué, en realidad? No entiendo, ¿por qué le está ofreciendo trabajo él? Si está el colmenso de algún tipo de tiempo. Es que no fue que nos ofreció el trabajo, sino que, pues, le dio la cura y eso en el video que grabamos y, pues, o sea, nos gustó trabajar, colaborar con él, pues, eso también. Sí, sí. Y, aparte, aquí no tenemos contrato, fue más en pedo si salimos, ¿no? No, por eso no les he dado contrato, porque ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero, o sea, me cala que sea ahorita y... Y usted, pues, se le viene aquí, lo invité, pues, le... Yo a casi nadie le he hablado. Sí, 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 me ha dado un poco de pena, la neta, pero le puedo decir. Pero, o sea, expliquenme bien cuál es el concepto, por qué, pero. Pues es que mira, ya les he dicho. O sea, lo que me están poniendo son puros pretextos. Para mí, esos pretextos son tontos, pues. Que, que, que contigo no tenemos contrato, que el horario, que estricto. Yo en ningún momento soy estricto con ustedes ni nada, güey, qué pedo, güey. O sea, me cala que me digan que no trabajan bien, que el ambiente, que soy mamodón, o sea, no sean... No entiendo, güey, qué pedo. En esta época, pero acá vamos a ver la chamba tirada. Y así. Así de tela. Así de, así de, así de. Pues, pues, no, no es batalla. No es batalla con sí a más gente, güey. No, no, yo no, yo no, ya saben que yo le busco, yo le busco como que sea, pero... Oye, ya Pato, pues tú nos has dicho, ay, que pónganse más pilas, güey, compadrecha. No, pues, pero calmado, güey. Caja. Ah pues si van a andar así con sus goy, ven mucho de verdad ¿Dónde? ¿Qué güey? ¿Son una paleta no? No, pues es que qué pancho güey, son esos panchos güey ¿Sí les explico? ¿Cómo se van a poner así o qué? ¿Le están haciendo una broma a ustedes o qué? Qué broma güey ¿Qué broma es usted? ¿Y mi bolsa? No puede que no, no le está gustando cómo están trabajando conmigo para allá Uy, es mi mamá Así es güey, así es que no puedo Ah pues sí, pues tú limpia Uy, ya nos vamos Eh güey, pues no está listo güey No, está bien güey, está listo Yo busco qué hacer pues siempre, busco qué hacerse yo, y luego cómo se va Con gustón Vámonos Cuchito, ¿está así con otro? Sí, quiero salir en el video Que le vaya bien, que le vaya bien, mucha suerte Cuchito, ¿está así con otro? Lo está acá con el marco No, 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 no No, 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 no Te tengo plantón chiquito güey Ahorita yo lo voy a llevar Oye, mi mamá, ¿dónde está tu cámara que tienes güey? Para grabar el video, ¿qué vamos a hacer con el de este? No, no tengo ni No, dale, bueno pues ya Vámonos la vuelta No voy a ver con esto de nuevo chateo Por eso me da miedo, güey, me da miedo Me da miedo, me da miedo Porque siempre compran Porque la gente nunca sabe Qué intenciones tiene la gente No se va descubriendo A la gente pues A la garbaja Y luego estos vergas se manipulan Pues por lo que sea, güey No saben, güey O no distinguen lo que es Así me explico ¿Je René, güey, con el que te ayudó? ¿No? Ataque cuando como si yo iba a salir Y le voy a recordar tus ojos Si, pues no fue como te va a salir la Pero no hay pedo, compadre Que se vayan a laver los pedidos ¿Qué? Se me pone a decir que son mi mangoño Oye, nosotros lo propone con él Se me maman ¿Como que ya te le enseñe la mano a la mano? Yo les dije, yo les dije El día que a uno, se le sube a la mano Ewey, Ewey, se me olvidó algo, Ewey. ¿Qué? ¿Qué se te olvidó? Se me olvidó el leto, Ewey. ¿Qué? Ah, no, 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 no. Y eso es para... ¿Este es como para que se pase de Ewey? No, Ewey, pues nada. Ewey, pasa de verga, yo lo pité en buen rollo y me quité. ¿De qué te quité? ¿De qué me siento? ¿Cómo vas a Ewey? ¡Una, dos, tres, ¡es una, una, otra! Ewey, 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 es una broma, Ewey. Tenía cámara bien escondida. Espérate, la verdad, Ewey, la verdad es que si hicimos la broma, mejor que limpiaras porque... Ewey, Marcos, es una broma, Ewey, ¿te agüita o qué? Ewey, yo supongo que... ¡Ewey, Marcos! Un abrazo. La papada que ahí se la mueve. Ewey, Choyito sí es fiel, wey. Choyito... Choyito sí es fiel, wey. ¿No escuchaste lo que me dijo? No, wey, es como si yo me fuera con otro y te dejara, wey, mostré más leyes. A mí me vas a dejar. ¿Vas a dejarme fuerte con esto, wey? No. Es, wey, casi yo, no, wey. No, entonces te vamos a hacer una broma. No, wey, es que fue improvisado, wey. Fue improvisado, ya que grabamos tu video, wey, te fuiste por las pizzas y pues se nos ocurrió hacerte eso, wey. No, te pasa, wey. Te dio la pasión. Tira el veneno y yo me voy a hacer un poco. Me perdona, wey. No, no, no. No, no. No, no, no. Me perdona. Así llegas, así, wey. Fleves, pues ha funcionado esta bromita, la neta que salió clink. Salió clink, ¿sí o no? Salió perra, wey. Pero, la neta, wey, sentí muy feo, wey, porque te decepcionamos al marco, wey. Tú, mira, la neta, wey, dejándose de mamá, me detuvo muchísimo, wey, porque estabas aquí, wey, por la pena, ¿se me explico? No, y ya. Ya, 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 ya. A ver. Como que nos vieron colgados, wey. Fleves, y te dejamos que la broma después de que comimos pizza, wey. No, 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 ya. Ah, pero todo, wey. Todo lo que dijimos en el video, ¿se creyó? Entre un poco, wey. Entre broma, no. Ah, wey. El galzo se asoma. No vamos a hacer videos entonces. Ah, jajajaja. Fleves, ha funcionado esta broma. Este, salió muy perro, salió chingona, muchas gracias a la Cindy, muchas gracias a todo, a todo, a todo. a todos, y hasta aquí vamos a sacar este video Marcos, ¿cuántas agujitas, güey? Está bien, me lo vas a apagar Bueno, pues hasta aquí vamos a sacar este video Espero que les haya gustado, ya saben, si es así piquenle en el botoncito de like, suscríbanse al canal activen la campanita, hágale como el padre ¿Cómo hace el padre, Cindy? Santo Gansu, ¿qué? ¡Uy, Santo Gansu, hola! Tintón, Tintón ¿Y en el video quedaste como padre? Sí, güey, ¿cómo le hace el padre? ¿Eh? Santo Gansu, ¿qué? ¡Oy, el otro, güey! ¿Cómo le hace el padre? Tintón No, yo no sabía que hacía el padre Tintón Ya saben que yo soy su compa, Chay Yo soy Cristian, Getón Yo soy su compa, Bradío Yo soy su compa, Chavito Yo soy el marco, Getón Yo soy Sufía, Estelu, y yo soy Sin Sobre Bye Ay moral, smoking,ガíal, maísoac.com Oh no, yo-kong Quien